Una nueva forma de escuchar la radio. Fin de espacio publicitario, en conexión abierta. Fin de espacio publicitario, en conexión abierta, tu medio digital audiovisual. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Buenas tardes, bienvenidos a Formadas Inmobiliarias con Marcelo Bonzo, hoy presente, gracias a Dios. Buen programa, Pau, el domingo pasado, te manejaste muy bien, te felicito, tanto vos como Marcela Capdevila. Buena entrevista con el presidente de la Cámara, así que orgulloso de que hayas podido manejar el programa. Estaba nerviosa. Me puede decir de vacaciones, tranquilo. No, no te puedo decir de vacaciones, tranquilo. Tenemos una co-conductoria, conductora también. ¿Está? No, no, nunca más. Bueno, me alegro, me alegro. Y bueno, hoy tenemos de todo también. Tenemos agenda. Agenda, noticias y el invitado especial. Muy bien. Antes de presentarlo, vamos a dar algún tema de agenda que son de interés de todos los inmobiliarios que son de Grupo Ponce y los que no, con respecto a distintas jornadas que les pueda llegar a interesar. Vamos a empezar primero con el martes, este martes, que es 13, ¿martes 13 es este? Sí, sí, va. Este martes 13 es la asunción del nuevo presidente del Colegio Profesional Inmobiliario, que en este caso es Armando Pepe, el flamante presidente, que va a las 13 horas, se va a hacer todo lo que es todo el protocolo y demás. Así que todos están invitados, todos los matriculados del Colegio Pusiva van a venir presidentes de colegios de todo el interior y del país. Viernes, viernes. Nosotros vamos a estar con las cámaras de Voces Inmobiliarias, con dos cámaras vamos a estar firmando, así que, bueno, todos los que quieran, sean matriculados, se meten a la página del colegio y se inscriben, ¿ok? Es el martes a las 13. Martes 10. ¿Martes 10? ¿Por qué puse martes 13? Capaz que era a las 13 horas. Ah, tenés razón. Disculpe. Martes 10 a las 13 horas. Creo que va a durar dos horas, así que, bueno, esa sería la primera invitación. A tener en cuenta y, bueno, los matriculados tenemos que estar ahí porque es un nuevo comienzo, es una nueva etapa, ¿ok? Así que hagámonos presentes. Después tenemos el martes 17 de octubre, ahí sí está bien, ¿no? Que es el otro martes, 19.30. Hay una charla sobre incumbencia que lo organiza el Centro de Martilleros de La Matanza, que se va a hacer en San Justo, en la calle Doctor El Zaguirre, 1935. Que, bueno, se va a hablar de incumbencia, todos los inmobiliarios, sea de Provincia de Buenos Aires o de Capital, que quieran acudir para ponerse al tanto de lo que es la incumbencia, porque cada vez está avanzando más. Se ingresan a info.centromicmatanza.com para inscribirse y participar. Es una jornada libre y gratuita que van a estar varios representantes de lo que es hoy el tema incumbencia, ¿ok? No se olviden que todos los domingos, este domingo 19.30, que con repetición jueves 20.30, estamos con Voces Inmobiliarias. Este domingo va a estar el presidente de ArgenProp, Raúl Otero, que nos va a hablar con respecto al sitio y, bueno, y su relación con el sector inmobiliario. Después tenemos varias entrevistas que habíamos hecho en el Hilton, en este caso con expertos de marketing mexicanos, fondos de inversión mexicanos, que están viendo en la Argentina como una opción de negocios. Y acuérdense que el programa de Voces Inmobiliarias, que si bien sale en Canal Metro, por cable y visión es el número 8 o 33. Por telecentro es el número 511. Y los que tengan D-Box es el 405 y los que tengan Red Intercable es el 58. ¿Ok? Porque hay gente que llama y dice, no lo encuentro, no lo encuentro, no tengo cable y visión. Así que... Y bueno, están todos los cables, así que lo pueden ver. Bueno, y seguimos con tres jornadas que va a haber en octubre. Una es zona norte, otra es zona sur y otra en capital. Las de zona norte son de créditos hipotecarios y el tema bancario, cómo viene el 2018-2019 con todo esto, con estos cambios, con lo que pasó y con lo que va a pasar. La primera sería zona norte en el Salón Zorro Blanco en Vicente López, el miércoles 18 del 10 de 13 a 16, en Echeverría 1958, para inscribirse entran a FINAER a la página y piden, o llaman por teléfono y piden inscribirse, la jornada es gratuita, va a estar Néstor Kramer y Marcelo Ponce, quienes habla, dando la charla, que ya algunos ya la conocen y la han visto. Un poco ayornada o adaptada a la etapa que estamos ahora. Y la otra es en zona sur, en la Cámara de Comercio de Loma de Zamora, en Manuel Acevedo 48. También es el jueves 19, al día siguiente, así que esos dos días, un día y el otro, estoy dando una charla. Jueves 19 del 10 de 13 a 16, Cámara de Comercio de Loma de Zamora, Manuel Acevedo 48. Y la máster de todas, que va a ser el 31 al 10, que ahí sí, nos estamos jugando todo, de 9 a 13.30 se va a hacer en el Yérato Libertador, en la calle Córdoba de 600, más o menos se calculan que van a ir entre 250 y 300 inmobiliarias, de capital y de todo el sector también, provincia de Buenos Aires. Y esta es un poquito más específica, ya se habla de esta relación de bancos e inmobiliarias, que son dos fuerzas que reactivan el mercado del Real Estate. O sea, va a haber un economista muy importante del banco, hablando de economía y de créditos hipotecarios, voy a hablar yo con respecto al crédito, después vamos a hacer un debate entre varios inmobiliarios, los cuales van a contar experiencias, en este caso más malas que buenas, con bancos que han tenido en momentos de firma, temas de que no han dejado entrar, o situaciones X, que son para analizar y para ver de qué manera encaramos y podemos plantear al sector bancario que no vuelva a repetir, que no repita en los próximos años los errores cometidos este año. Y al final, un debate de incumbencia, ambos debates van a estar moderados por Oscar Lema y yo, y quien les habla, que serían voces inmobiliarias, de incumbencia, están invitados presidentes de los colegios del interior, porque siempre hasta ahora de incumbencia en los programas de voces o acá, bueno, algunas charlas hemos tenido a los presidentes de cámara o presidentes de colegios, pero no hemos tenido a los presidentes de colegios del interior, a ver qué piensan de la incumbencia. Así que bueno, 31 del 10, ya todo el grupo Ponce tiene que estar en primera fila, esto lo auspicia Argenprop, Banco Francés y FINAER. Bueno, ahora sí, vamos a presentarlo al invitado y vamos a charlar con él. Bueno, el invitado trajo, quiero decir, antes de presentarlo, trajo torta riquísima, trajo mate. Te la comiste toda porque está vacía. Yo sola no repartí. Yo llegué y esto estaba así, si lo quieren ver. Me partí, no, ya se comió dos porciones. No, dos porciones. Te lo convidamos, perfecto. Sí, claro, allá también. Bueno, así que muchas gracias, nos recibió como mate. Él lo recibió en lugar de nosotros recibirlo, o sea, él trajo de todo, el agua, el mate, la torta. Ahora igual le voy a pedir uno porque estamos con Bernal Lirio. Buenísimo, bueno, presentarlo. Sí. Bueno, él es Constantino Palacio, titular de Inmobiliario Palacio, integrante del grupo Ponce. 42 años, pronto cumplirá 42 años de experiencia y trayectoria en su inmobiliario. Así que bienvenido, Constantino. Muchas gracias. Ahí lo aplauden. Un aplauso. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y, bueno, por todo este recibimiento tan lindo. Bueno, Constantino, te vamos a hacer preguntas para interiorizarnos un poquito de tu historia, para que te conozca el grupo y un poco para que nos hable del mercado inmobiliario, en este caso, de lo que vos has vivido hasta el día de hoy en la zona que operás. ¿En qué zona estás operando? En San Martín, en la ciudad de San Martín. San Martín. Y contanos un poquito, ¿cómo es San Martín? ¿Cómo es este año? ¿Ha crecido? ¿Cómo está el mercado este año? Exactamente. Bueno, primero que todo, agradecerles la invitación. Siempre en la vida me gustó buscar mentores y, sin pedirte permiso, ya te he puesto como un mentor en mi vida. Tengo muchos, pero un mentor, un tipo con mucha fuerza, un equipo realmente brillante. Y suelo tomarme de las cosas brillantes, de las cosas buenas de la vida y dejarme llevar por ese camino. Así que me he tomado de vos y voy a seguirte en este camino. ¡Ay, qué lindo! No me lo dice ni mi mujer. ¡Qué lindo! Bueno, pasaron muchas cosas en 42 años, evidentemente, en todo el país y en San Martín también. Hubo muchos altibajos y la pregunta tuya del año pasado, este año, evidentemente, quienes aprovechamos los créditos, porque teníamos una cartera para crédito, y la seguimos tratando de mantener y de inventar y tratar de buscar lo que es apto crédito, ha creado todo un movimiento. Entonces, a mí me parece que de cada tres operaciones, o de cada cuatro, dos son con crédito. Esto hace que se generen otras operaciones sin crédito, ¿no? Claro, porque el que vende recibe la plata de contado, porque el crédito le presta a quien le compra, pero eso a su vez tendrá que comprar otra cosa, y esa es la compra de contado. Es una cadena que a veces es crédito y otra de contado en la simultaneidad, ¿no? De cualquier manera, me parece que hay que tener alguna preparación para poder recibir al que viene a buscar una propiedad con crédito, y además tener la cartera, digamos, que es apto crédito, con toda la documentación y todo lo demás, porque si no, se pierde el tiempo, ¿no? Claro, ustedes tienen, a diferencia de Capital, tienen un problemita más agudo con respecto al tema de apto crédito, que es el tema de los planos y esas cosas, que en Capital es más fácil, para nosotros lo hemos podido sortear, o sea, lo conseguimos por un, hasta, si no pasa los 40 años, lo conseguimos por un gestor, pasar los 40 años tenemos que ir a Aguas o a Municipalidad, y si no lo encontramos ahí, porque tiene más de 100 años, vamos a la primera escritura, el Colegio Escribano, el escribano nuestro de confianza, y nos consigue lo original de cuando se escrituró, pero lo conseguimos. Allá es más complicado. Y además es más complicado porque la gente en provincia, me parece que suele ocupar todo el lote, cuando es una casa en un lote, más de lo que le permite primero la Municipalidad, y muchos no han actualizado los planos, entonces te encontrás que el Banco Nación no te permite ni un metro de más en relación a lo que dice el plano y lo que está aprobado. Es el Nación. Es el Nación. ¿Crees que los bancos privados que vienen ahora a partir de octubre a dominar el mercado de los créditos para los próximos años van a ser más flexibles en ese aspecto? Deberían serlo porque yo creo que en el resultado del cobro de un crédito, tener 10 metros más o 10 metros menos en el valor no le influye, al contrario. Pero bueno, un gerente del Banco Nación me decía que la reglamentación es muy vieja y ellos no se han actualizado. No se han actualizado. Entonces yo creo que los bancos tienen que hacer algunas cosas que favorezcan al cliente y no favorezcan a nosotros. ¿Y esto que es una reglamentación que viene del central para todos o es una reglamentación? No, en el caso del Nación es una reglamentación del Nación. Del Nación, claro. Cada banco puede reglamentar o cambiar su reglamentación. Por ejemplo, el Banco Ciudad no es tan estricto. Yo creo que en un plano que tiene muy poca diferencia no hace la cuestión. Sin embargo, en el Banco Nación sí. ¿Qué pasa con las propiedades de San Martín o del sector donde están ustedes? Viste que algunos no tienen escritura, tienen boleto, posesión, pero no han escriturado nunca. ¿Esta es una opción para que puedan escriturar? No, no. Si no tiene la escritura inscripta y el reglamento inscripto, no lo puede hacer. Quiere decir que puede haber una propiedad, una propiedad horizontal que está subdividida, lista para hacer la escritura y el reglamento en el momento que se venda y no ingresa en los créditos. No es apto crédito. No, no es apto crédito. No lo toman, aunque esté subdividida y se pueda hacer una primera escritura. Claro, la adjudicación de la primera escritura y se podría tranquilamente hacer, pero bueno, no lo toman hasta que no está inscripto. Entonces ese es un tema. O sea que tendría que escriturar primero para poder transformarse en un apto crédito y después ponerla en venta. Claro, pero todo esto es un proceso que lleva más de 90 días seguro. Entonces ahí está un problema. Y en ese sentido, de cada 10 propiedades que están en el sector de San Martín, ¿cuántos pensás que cuando van a los papeles son aptos crédito y cuántas no? Yo creo que el tema es el siguiente. Recién ahora están apareciendo créditos de mayor valor. Entonces hubo una tanda de créditos chicos y medianos y no de gran valor. Yo, por ejemplo, TAC, soy tasador del Banco de Nación y TAC en zona norte. Ah, vos sos tasador del Banco de Nación. De Banco de Nación. Ah, o sea que a vos te mandan a tasar para créditos que utilizaban a otros lados. ¿Y cómo llegaste? No, me invitó el gerente de San Martín para que ingresara en la nómina y bueno. Primero fue el año pasado. Y va por sorteo. Va por sorteo. El año pasado yo lo acepté porque no había tanto trabajo. Pero este año me dio como que me incomodó un poquitito. Pero no lo dejes eso porque realmente es una mano que cuando te toca, al que te toca, por lo menos sabe que sos una persona criteriosa en función de los valores y no vas a... En general los tasadores son bastante criteriosos y además se hace la tasación por comparativo que está muy interesante. Me parece que es la única manera de tasar por comparativo, ¿no? En zona, en toda la zona. Posiblemente en capital sea diferente, no conozco mucho el mercado, pero en todos los lugares de provincia generalmente es por comparativo. ¿Por qué? Porque de una cuadra a otra por ahí tenés un ambiente totalmente diferente. Y en San Martín tenemos más de la villa. Yo te quería preguntar, pero la pregunta que te había hecho es con respecto a cuando vos vas a tasar 10 propiedades y ves la documentación. Sí. ¿Con qué te encontrás de las 10? ¿Cuántas de esas 10 son aptos créditos por los papeles y cuántas no? Y hay un 30% que no son aptos créditos. 3 de cada 10 no entra. Sí, sí. Bueno, no es tanto. O sea, bueno, para el que tiene volumen está bien, pero el que no tiene justo le toca apropiar que no sea apto crédito. Sí, y después el otro es el tiempo, los bancos tienen que acortar el tiempo de tasación y resolución del crédito. ¿Por qué? Porque el que vende y tiene que comprar se encuentra ante un problema. Hasta que él no tiene aprobado y designado el escribano no puede hacer un boleto. Claro, claro. O sea, en la cadena es, como a mí me compran con un crédito y yo tengo que conformar aceptando 120 días, cuando yo voy a comprar para hacer ese montaje, no me aceptan. Porque me dicen, pero si usted compra, ¿usted me va a pagar con crédito? No, no, yo le pago de contado. ¿Y por qué me pide 120 días? Porque yo dependo de un crédito. Entonces ahí es difícil armar la cadena. Yo creo que los bancos privados vienen para achicar esos plazos. Ojalá. O sea que de alguna manera eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y después, dentro de la zona de ustedes son muchas casas, ¿no? PHs, tipo casa. Muchos departamentos también en los centros. En los centros. Sí, sí. ¿Qué cantidad de inmobiliarias hay en el sector de San Martín? Yo creo que ahí en San Martín debe haber alrededor de ciento y pico de inmobiliarios entre todo el sector, desde Miguelete hasta José León. Y esas ciento y pico, no sé si tenés el número, yo soy un hombre de estadística, me encantan los números. ¿De qué cantidad de oferta hablamos hoy en San Martín? Si hubiera o entrara uno a Argen Prop y pusiera San Martín y a Zona Prop y San Martín y sumar a lo que está publicado. No, no tengo el dato, pero por lo que yo miro, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay muchas inmobiliarias que no ofrecen este tipo de servicio. O sea, las inmobiliarias ya de mediana para abajo, por ahí no entran en todos estos sistemas. Pero yo creo que el 50% sí está haciendo una oferta importante. O sea que los que están tecnológicamente adaptados son los que se están llevando las consultas. También, sí. Ahora hay otro tema que yo he visto en mis colegas. Entonces, cuando hay mucho trabajo que se está ganando relativamente bien, yo le agradezco a Dios porque atienden mal al que viene con un crédito. Entonces, yo creo que lo atiendo bien. Yo incluso publiqué, porque en el año 2011 hice un curso de coaching, ¿no? Y en el año... ¿Qué adelantado? ¿2011 coaching? Como en el 2017, ya estabas haciendo un curso de coaching. Y en el 2012 hice un practitioner de PNL. Ah, claro. Y yo lo llevo a cabo. Entonces, estoy publicando ahora en mi página y yo volanteo también, que puedo hacer una charla de coaching inmobiliario para ayudar a la gente por teléfono o personalmente. Entonces, yo me tomo 3, 4 minutos para decirle cómo tiene que encarar un crédito. Porque la gente viene sin saber nada. Entonces, estamos hablando del asesoramiento crediticio, la gestión del crédito. Exacto. Que eso es importantísimo. Siempre en las charlas yo digo, viste, de que hoy hay un departamento más que hay que agregar a la estructura inmobiliaria que se llama gestión de crédito. Más allá de que te toque o no te toque, la gente tiene que estar orientada por inmobiliaria en función de los pasos del crédito, para no perder tanto tiempo. Y lamentablemente hay muchos inmobiliarios que le hacen perder mucho tiempo a la gente con propiedades que no están en condiciones de apto crédito. Por falta de información. Por falta de información y falta de capacitación o de coaching o de reconocimiento. Esa es la carrera, para mí, que viene ahora. O sea, los que el año que viene, los próximos 2018 y 2019, que teóricamente van a ser muy fuertes, y ahora voy a leer las notas económicas de la semana y vas a ver por qué va a pasar eso, son los que están preparados. Los demás van a quedar agarrando lo que cae, pero no van a ser protagonistas en volumen de ventas y en crecimiento como estructura inmobiliaria. Van a quedar, viste, como siempre, van a seguir haciendo lo mismo. Que es lamentable. Y yo nunca entendí por qué provincia viene tan atrasada con respecto a capital en la parte tecnológica. Porque vos me contaste una anécdota de que vos en una época estabas casi haciendo algo, empezando algo con un grupo de inmobiliarios de la zona, que es lo que hace tres años, cinco años, empezamos, ocho años empezó. Con Otero arrancamos con un grupo que llegó a tener 35 personas, en un primer grupo de intercambio, que después integró todo lo que fue, todos los de capital y todo, teníamos una revista y todo esto. Y a mí me da la impresión que la gente de capital es más emprendedora, tiene un mercado totalmente diferente en cuanto a capacidad adquisitiva. Yo creo que ahí están teniendo problemas con las tasaciones, me parece que los lotes están muy caros, me parece que están volviéndose a provincia. Pero nosotros siempre estuvimos medio relegados en ese aspecto. Pero acá hablamos, ¿el desarrollo o la intermediación? La intermediación y el desarrollo, las dos cosas. Sí, el desarrollo fue de 2003 en adelante, procesado en capital, cuando los terrenos estaban baratos, hoy ya no hay terrenos baratos, y se están trasladando a... Yo lo tenía, fui, estoy en San Miguel, porque tengo una clienta en San Miguel, Claudia, ¿cómo se llama? Claudia. Claudia, Florian. Florian. Y me quedé asombrado con la cantidad de edificios que hay en San Miguel. Bueno, San Miguel es uno de los distritos que más creció seguramente en estos últimos tiempos. Sí, sí. Pero la realidad es esa, bueno, que los desarrolladores ahora ya no tienen margen en capital y se están yendo a provincias. Pero hablando de intermediación, el tema tecnológico, o sea, este 80% de consultas que viene por el área digital, más que por el área gráfica, impactó de la misma manera en capital que en provincia. Quizás en provincia sería el 65% en un momento que capital era 80%. Pero ¿por qué tan poca, por qué subestimaron tanto el avance tecnológico en provincia? A mí me parece que hay un ritmo totalmente diferente. La velocidad con que se trabaja en capital no tiene que ver con la velocidad. Te cuento algo. Cuando hablas de velocidad... Velocidad de resolución de la actividad. ¿No es cierto? Entonces, te digo algo. Hay inmobiliarias que en San Martín cierran a las 12 y abren a las 4. ¿Cómo en Santa Fe? Bueno, yo lo felicito y está bárbaro. ¿Vos no cerré vos? No, yo no cerré nunca. Yo no cierro al mediodía y trabajo el sábado todo el día. Pero ahora, la tecnología, la tecnología te permite cerrar. Porque hoy online vos podés seguir operando desde tu casa, desde un teléfono, desde un WhatsApp, porque el movimiento de salón ya no es tanto. O sea, hoy sería mucho más factible tomar la siesta, porque de última estás en tu casa y estás conectado. Sí, correcto. Y al estar conectado, vos seguís manejando la clientela, no perdés el contacto. Correcto. Empezás por el email, después pasás al WhatsApp, pero estás en tu casa. Sí, sí, es verdad. Antes no, antes vos lo perdías, porque si te ibas de 1 a 4, te tocaban la puerta y vos no estabas. Pero hoy la gente primero entra online y después va a la inmobiliaria. Sí, una cosa muy simple, que es el Bluetooth en el auto, te hace hacer el 50% de operaciones manejando o parando cuando te llaman, ¿no? Sí, sí, es verdad. El cierre del negocio ya es por WhatsApp, yo la veo, mi mujer está más tiempo cerrando que yo la ayudo, la asesoro, pero ella está en contacto con las partes, ¿viste? Yo la veo WhatsApp, pim, 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 en casa, ¿viste? Estamos que está comiendo y está con el WhatsApp. Sí, escribano, escúcheme, ¿viste? Es medio como que cambió eso. Antes eso se hacía en la oficina. Es verdad. Bueno, las personas que somos más grandes nos está costando más, pero tenemos que sí o sí meter todo esto con gente más joven dentro de la oficina. Claro, uno viene ya, las inmobiliarias se pasan de generación en generación, es bueno cuando, yo he visto poco, pero es bueno cuando el dueño de la inmobiliaria de la generación actual, que empieza a prepararse o a dejar armado para los que vienen, que son su cuarta generación o los hijos y demás, el tema de prepararle, de no de negarse. Hay muchos que se niegan y quieren seguir. Entonces los hijos cuando arrancan van a tener que arrancar de cero. En cambio, cuando uno les prepara y ya inicia, ellos ya van a heredar la tecnología como parte del negocio y los números no les van a cambiar, les van a aumentar y les vas a dejar una inmobiliaria bien armada, bien estructurada y bien consolidada. Esa es la razón, el año pasado cuando estuviste en San Martín, a mí me llamó la atención que dijiste en aquel momento que no había tantos créditos, que iba a ser un año de muchos créditos y que había que aplicar tecnología y todo lo demás, ¿no? Juntamente ahí llamaron a una reunión Argenprop, Sumaprop y yo me metí de cabeza porque dije, este hombre tiene visión por vos y gracias a Dios que me seguí porque estuve mucho más preparado para este año con la tecnología y con todo. Vas a estar preparado para los próximos. Y ahora supongo que con el grupo Ponce voy a estar muchísimo mejor. Igual antes lo buscó por Google para ver si realmente sabía, eso contó, claro. Sí, sí, no, no, yo me fijo, yo me fijo quién es, pero no, yo cuando, no, no, pero cuando lo escuché hablar y cuando lo que hablaba tenía que ver con la realidad, yo dije no, este es una persona... Pero vos viviste en los 90, yo era gerente comercial de crédito imperial, una compañía privada que fondeaba, estaban todos los bancos que prestaban también hasta 20 años, te prestaban el 90%, competían y se mataban entre sí para colocar la plata, en ese momento hablábamos de tasas de variables del 11, 12 y 13%, ¿te acordás? Y ya venían las compañías privadas que eran fondeos americanos o privados que salían a competir con los bancos, que a nivel de riesgo era, pero no tan fuerte como el del banco, o sea, hay algunas cosas que pasaban. Crédito imperial colocó 100 millones de dólares en un proceso menos de un año, después vino lo que vino, 2001 y todo, ¿no? Pero esa etapa que uno vivió como operador y gestor comercial en compañías de crédito es la que se está repitiendo ahora, es la que se está volviendo, pero mucho mejor y más avanzada, primero por la tecnología, segundo por el tema de los bancos tienen posiciones jurídicas más seguras, hasta vienen más preparados para que no les pase lo que pasó a los inmunes, y aparte tienen lo que llamamos hoy el UBA, o sea, lo que ajusta, ellos ganan el 6, el 7, el 4 y lo demás, lo pagás, no importa lo que pase, está cubierto por los 25 años que dan el crédito, así que están teniendo un negocio mucho más grande, ¿no? Así que viene potenciado la cosa. Bueno, vamos a un corte entonces. Sí, nos tenemos que ir a la primera tandita y la única acá de Jornadas y enseguida volvemos. Gracias. Para contactarte con nuestro programa podés escribirnos a nuestra fanpage Jornadas Inmobiliarias con Marcelo Ponce o a nuestro correo para consultas directas a marcelorponse.hotmail.com En conexión abierta, transmitimos las 24 horas a través de fibra óptica, utilizando el sistema streaming de audio y video. Sí, ingresando en nuestra web podés ver en vivo tu programa favorito en tu PC, tablet, iPad y por las tres plataformas de celular, Android, Apple y BlackBerry. Conexión abierta, una nueva forma de escuchar la radio y es donde vos estás. Cuando Conexión abierta abre sus puertas y se enciende la luz, el aire unifica y transmite todas las voces. Todos en un mismo lugar. Conexión abierta, una nueva forma de escuchar la radio y es donde vos estás. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión abierta. Conexión abierta. La radio de la Universidad Abierta Interamericana. La radio de la UAE. www.conexiónabierta.com.ar Una nueva forma de escuchar la radio. Conexión abierta. Conexión abierta. Estás escuchando Jornadas Inmobiliarias con Marcelo Ponce. Conexión abierta. Conexión abierta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para contactarte con nuestro programa, podés escribirnos a nuestra fanpage, Jornadas Inmobiliarias con Marcelo Ponce, o a nuestro correo para consultas directas, a marcelorponce.com. ¡Gracias! Ya estamos de regreso. Bueno, estamos con noticias y informe semanal. Yo quiero hacer una declaración que me he percatado en este instante, que este pedacito que era mío tenía una frutilla y ya no está. No, la dejé acá porque la voy a comer yo. Ah, bueno. Ahora te lo descomplemos. Yo digo, ¿quién es? No, la puse ahí. La frutilla. Bueno, arrancamos con un informe, como todas las semanas, el informe... Semanal. Semanal. Semanal financiero. Semanal financiero, que es un poco está adaptado. Yo tomo solamente este informe de lo que nos afecta a nosotros o lo que puede impactar en nuestro mercado, así que siempre hablamos de eso. Bueno, vamos a empezar. Una de las cosas importantes del informe de esta semana es que el Instituto Internacional de Finanzas, es que es un instituto europeo donde conjugan los bancos más importantes a nivel de inversión mundial de capitales, determinan que en el 2018 Argentina obtendrá un flujo muy grande de capitales. O sea que eso es bueno, eso es flujo para los bancos privados para colocar en préstamos personales, plenarios o hipotecas. Esto no es una noticia que no... esperemos, bueno, un poco todos estaban esperando octubre, pero como octubre viene bien y el riesgo país, que de alguna manera lo nombré, lo todavía estamos en 3.59, veníamos de 500 hace tres meses. ¿Cuándo fue la votación anterior? ¿La de Armando Pepe? No, no, la de gobierno, la anterior. ¿2015? Ah, no, 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 la de las PASO. Las PASO, hace dos meses. Bueno, ahí se acuerdan que ya lo vimos en el APASO, como se sintió que ganó el macrismo, teóricamente el riesgo país bajó 100 puntos, 120 puntos de golpe. Y sigue bajando, estamos en 3.59 de 600 y se prevé que pasado octubre, de acuerdo a como vengan las cosas, ya vamos a estar en un promedio de 200. Y eso es importante porque el comparativo siempre está con Brasil, México y Uruguay. Brasil está 2.41, México está 173 y Uruguay 161. Cualquier país que está de 200 para abajo tiene un nivel de inversión importante, que esas son las menciones que toman en el exterior. Así que, entre esta noticia que está dando el Instituto Internacional de Financiero y esto de que sigue bajando el riesgo país, es un poco lo que determina cómo viene el mercado 2018-19 con los bancos privados en función de fondeo para colocar. Cuando más plata tengan para colocar, más se van a matar para hacerlo. Y eso es bueno, la competitividad entre los bancos privados para el sector inmobiliario es buena. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que el Banco Central esta semana determinó que el nivel inflacionario cerraría en diciembre en un 22% y que prevén para el 2018, prevén, esperemos que así sea, el 16% y 2019 el 11%. Desde ya que cuando hablamos de inflación, hablamos de uva para los créditos nuestros. O sea que es importante esto para poder, de alguna manera, transmitirlo a nuestros clientes y decirles, mire, de acuerdo al informe del Banco Central de esta fecha a tal fecha, la inflación promedio 2018-2019 es esta y da cierta tranquilidad en función del ajuste que tienen las cuotas por los créditos que toman. Por eso es información que la tenemos que tener en cuenta. Con respecto al dólar, estamos el oficial 1778 y el informal 1781, está casi igual, no hay mucha gente comprando dólares en negro, o cambiando, eso normalmente siempre lo notamos cuando lo decimos en la semana que el informal está un poco más alto, o sea que la gente está cambiando dólar en cueva y demás. ¿Viste que tenemos las oficinas en WeWork? Sí. Yo me quedé sorprendido, yo tomo el subte de caballito, me bajo en Perú y hago una caminata hasta WeWork por toda la calle Florida. Es increíble, ¿viste? Cambio, 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 cambio. Ah, bueno, sí, claro. Parece que la mitad de la gente que camina por Florida está haciendo cambios. Y vos ves, mujeres, hombres, ¿viste? Están vestidos de una manera que no parece que fueran cambistas, y es el vestuario que se pone, o el uniforme, yo así te quedas acá. Yo creo, la gente cambia, no le tiene seguridad en cuanto a un tipo que después te mete, venga para acá, yo creo que lo agarran a los extranjeros, venga, sígame, sígame, lo meten por un lugar al fondo. Me daría miedo, yo no, no, no. Con respecto a plazos fijos, que teóricamente los papeles son los que compiten con nosotros, tengamos en cuenta que los inversores o colocan en ladrillo o colocan en papel, el plazo fijo hoy a 30 días, 16.50, el LEVAC 27, 27, estaban 24, ese es un tema. Hay que ver cómo analiza un inversor al momento de decidir un pozo o un papel, esto es muy alto, el BADLAR 21 y el CAL 26, esos son los locales, los internacionales están, el LIBER 1.6 en dólares, el PRIM 4.25 y el FEDERAL 1.8. Son datos que son importantes. Otra cosa que demuestra cómo está reactivándose el tema de capital, o sea, acá estamos hablando de clase media y media alta, ¿no? Y clase alta, que es la que más se está beneficiando, con esto es, la bolsa, todos están en suba, todos los papeles están en suba. En el mercado de capitales, que sería el mermal, todos van para arriba. Están para arriba los bancos, están para arriba las empresas de gas, las empresas de telefonía, claro, con lo que están cobrando, las acciones están arriba. Las autopistas, o sea que todos esos están, más los bancos están en primer lugar, ¿no? Las únicas tan bajas es el sector industrial o empresas industriales o de servicio, de comercio. Comercial, sí. Bueno, esos son los informes de cómo viene el mercado. Ya que el mercado económico para mí está viniendo mejor, eso es lo que para el sector nuestro nos beneficia, porque si la economía está bien, nuestro sector está mejorando, pero lamentablemente hay otra clase media-baja o baja que está complicada. Sí, sobre todo los comercios, que están cerrando muchos comercios. Ahí hablando de la... Sí, 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 dijimos, siempre dijimos, lo que dijimos que... Siempre el comercio... Notamos que las reactivaciones en servicios aumentaron, en turismos aumentaron, en hotelería aumentaron, en financiero aumentaron, en el sector nuestro aumentó, la construcción aumentó, pero el sector industrial y de comercio, vemos los locales, están todos cerrados. Sí, sí, es lamentable. Y bueno, no es perfecto para todos. Sigamos, tenemos unas noticias. Bueno, traje dos de las noticias que me parecieron más importantes, las puedo leer y las comentamos, si te parece. Sturzenegger alentó a los empresarios a construir bebiendas para toda la población y no solo para los ricos. El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, aseguró que este jueves se acabó el país que solo construía para ricos, al hablar en la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción. Y de esta forma definió que el negocio de la construcción debe estar dirigido al conjunto de la población. Cuando ustedes terminen de convencerse de que el negocio de los próximos 20 años es eliminar el déficit habitacional del país, habremos comenzado a resolver uno de los problemas estructurales, dijo Sturzenegger a los empresarios asistentes a la Convención. Paraguay, Constantino, ¿qué opinás? ¿Esto es política? ¿Es campaña? ¿O realmente puede llegar al Banco Central? ¿Por qué me paga por su tasa de la población? Yo creo que es una mezcla, evidentemente estamos en un proceso, digamos, electoral, pero además es cierto, lo que habrá que ver, cómo se comporta la inflación en el largo plazo para los créditos, ¿no? Que es lo que dicen que el Banco Central está diciendo 16 y 11. Vos hablaste del proceso del 90 y yo te voy a hablar del proceso del 80 cuando apareció la 1050, hizo un desastre. Entonces, es muy difícil nuestra economía mantenerse en el tiempo. Ahora, creo que le han puesto un límite que es no más del 27% del sueldo, lo que le permitiría a la gente que pueda mantener su sueldo, por más inflación que tenga, no... Claro, bueno, eso lo han contemplado los bancos. Todos los bancos tienen una especie de posibilidad en el caso de que la inflación se vaya, que es o te dan más plazo o te baja, o te... Sí, creo que dan más plazo o hay un tope hasta más de un 12, un 10% que vos pagás y lo demás te lo prorratean en plazo o en monto. Por eso está contemplado. Por lo que hablábamos antes, evidentemente la gente salió a comprar porque, digamos, tenía necesidad y como el alquiler está indexado también, aunque no esté permitido, en definitiva cuando tiene que pagar una cuota del que le ha indexado, pagar una casa, prefiere pagar una casa. Y yo te aseguro, y esto siempre como está dentro, no lo dije todavía, lo voy a decir hoy por primera vez en radio, es un pronóstico que yo doy, es que en función de que los alquileres hoy están afectados en la reposición de stock por la gran cantidad de absorción que tienen con los créditos y la falta de reposición, por lo menos en capital, el año que viene y el próximo, los alquileres van a subir porque va a haber menos de oferta y más demanda. Entonces, al subir la cuota ya va a ser mucho más barato el crédito que el alquiler. O sea, que el que se mete ahora está ganando. Se va a estar beneficiado. Sí, sí, se va a beneficiar bastante. O sea, que la realidad, que no pueda comprar ahora y vaya a querer alquilar el año que viene, vamos a ver lo que le piden. Porque el propietario está arruinado en nivel de inversión. Esto pasa porque tenemos propiedad de un valor tan alto que la rentabilidad ya, antes te acordás que era, tasamos la propiedad a veces en función, para un rentista, en función de la rentabilidad. O sea, para que te deje un 8 vale tanto. Hoy ya se fueron tan arriba, que el margen es un 3%, no generan rentabilidad. O sea, es una inversión de ladrillo para mantenerla en ladrillo porque lo que vale es el ladrillo. Pero la renta no existe. Es cierto. Entonces, hay que ver cómo reacciona el año que viene cuando haya más demanda que oferta en lo que es los alquileres. Bueno, continúo que lo hemos resumido. Según el titular del Banco Central, sin crédito esta industria no podría desarrollarse. La demanda fue históricamente la restricción para crecimiento de la industria, pero no lo es más. Esto nos obliga entonces a pensar en la oferta. Al referirse a la oferta crediticia, el titular del Banco Central indicó que la población adulta con préstamos hipotecarios en la Argentina alcanza duras penas al 0,5%. Es una cuarentava, cuarentava, si está bien, parte de lo que es Chile. Y por último, el crédito hipotecario se había convertido en un lujo al que solo los ricos podían acceder. Dijo y justificó así el lanzamiento y posterior éxito de los créditos en UBA. Ahí, hace un parate, yo ahí estoy un poquito por lo que vos estoy viendo. Yo lo que estoy viendo que, esto siempre habla con respecto a los Procrear, que son los que están lanzando, ¿no? Está normal que era para clase media, el Mi Casa, que se llama Nación Mi Casa, y después los Procrear, Procrear con el 10%, subvencionando el Estado un 30% y después el Banco te da el otro 60%. Ese, realmente, yo lo que vi es que lo han recibido chicos jóvenes de clase media, hijos de clase media, mi hijo, por ejemplo, y un montón de hijos de amigos de mi hijo, que son chicos que tienen cuenta bancaria o cobran el sueldo en un banco privado. El banco privado, lo ha dicho al central, para mí ha sido así, porque el banco privado es el que después tiene que darle financiación, el Estado le da, y después, bueno, los bancos privados son los que pueden dar estos créditos, los que quieran tomar una cantidad también. Los que los han tomado medio como que han ido al chico bancarizado, el que tiene tarjeta, el que viene pagando, el que tiene trabajo formal. Claro, como, y ahora lanzan el otro. Ahora vamos a leer un poquito de esto, traje, para conversar. Pero bueno, lo que quiero decir que no está así, como dicen, para clase baja, o sea, yo lo que veo es que son chicos de clase media, jóvenes, pero de clase media. En el día no habla de clase baja, habla de que no es solo para ricos como era en otro momento. Están diciendo que construyen para clase baja, y eso no es así. O sea, los bancos, o no sé, las ciudades están eligiendo a gente que esté bancarizada. Ahora hay otro. Hay mucha gente de clase baja que no está bancarizada. Recién ahora, con lo que van a lanzar ahora, puede ser que ese sí impacte en la clase baja. Ahora vamos a hablar, porque habla sobre eso también. Bueno, termino con este artículo de Telam. Al respecto, precisó que en septiembre se otorgaron créditos de este tipo por más de 7.300 millones de pesos, así que cada día más entidades financieras se suman al negocio, ofreciendo una variedad cada vez más grande de productos. Esto es lo que dijo Sturzenegger. Así que, bueno, aquí lo tenemos. Y ahora sí, vamos al nuevo... ¿Pero, ¿contratín y querés agregar algo con lo que dijo este señor? No, no, con lo que vos aclaraste me parece que está bien. Y vamos a hablar por primera vez en este programa de los nuevos Procrear para Jóvenes, que eran los que estabas mencionando vos. ¿Qué es y cuáles son los requisitos? En la Argentina, el déficit habitacional afecta a 3,8 millones de hogares. El crédito hipotecario que comenzó a despegar este año aún está lejos de otros países de la región. Con este telón de fondo, el gobierno lanzará una nueva línea del Procrear llamada Ahorro Joven, destinada a aquellos que tienen entre 18 y 35 años, ya sea que tengan ingresos formales o informales, y que incluye de masa monotributistas. El valor máximo que otorgará para la compra de viviendas será de... Esto es un millón... Sí. Un millón doscientos mil, que viene a ser sesenta y cinco mil dólares el promedio. En la línea tradicional es de dos millones, y el subsidio será de doscientos mil pesos. Claro, el Procrear anterior, el que hablaste antes, que los chicos entran con el 10%, le dan dos palos, dos millones. Este es un millón doscientos mil. Un millón doscientos mil, el Procrear Solución Casa Propia podía ascender hasta los cuatrocientos mil pesos. Esta iniciativa contará con otra novedad, podrán postularse aquellos que además no cuentan con ahorros previos. Y acá nos explica un poquitito más en detalle. Porque una línea de crédito es destinada exclusivamente a jóvenes de 18 a 35 años. En la franja de edad de 20 a 30 años se observa el mayor interés por acceder a créditos, pero a la vez la mayor dificultad para reunir el 25 o 30% de ahorro para ingresar a un crédito tradicional, o el 10% para acceder al Procrear Solución Casa Propia. Los datos actualizados del Procrear Solución Casa Propia hasta el viernes pasado así lo demuestran. Hasta el momento se hicieron 7.832 escrituras y el monto entregado en créditos ascendió a los cuatro, casi a los cinco billones de pesos. ¿Billones? Sí, billones. ¿Estamos hablando del crédito Procrear? ¿Del 10% eso? Procrear Solución Casa Propia, sí. Bueno, a ver, con respecto a eso, no sé, ¿querés opinar, Constantini, con esta nueva línea que pensás que va a impactar? Sí, me parece poco el monto, digamos, si el dólar se mantiene, que supongo que se mantendrá, es para, digamos, un capital no compra nada, me parece, no compra ni un ambiente. Y el empuje del mercado en provincia también se está alejando. Entonces, me parece que con la ayuda de los padres podrá acceder a un, con 70, 80 mil dólares, podrá acceder a una vivienda. Y si no se puede comprar, pero bueno, está destinado para el que no tiene ahorro, es para que ahorre primero, demuestra capacidad de ahorro y se bancarice, porque al demostrar capacidad de pago y de ahorro, en un año me bancarizan y me dan el crédito, aunque no tenga recibo de sueldo, aunque sea monotributita, ya que no tengo que estar en el veraz ni nada, pero no necesito ingresos. Eso es lo que teóricamente el gobierno hace. ¿Qué gusta? ¿Te acuerdas que una vez el ciudad lo sacó, ahorra todo un año y después le da un crédito, que nunca lo implementó? Es lo mismo que está haciendo la Nación, con montos chicos, para mí se debe entender. Pero bueno, sí va a afectar a ciertas zonas. Ustedes tienen propiedades de 60, 70 mil dólares. Así que ahí sí me parece que está dirigido a ese sector de gente de Provincia de Buenos Aires, de propiedades hasta 70 mil dólares. El problema es el dólar, porque acá te toca el dólar y la propiedad te subió. Yo te quería preguntar, Constantini, ¿qué opinión tenés con respecto a la tasación en pesos? Es un problema grave, porque digamos, yo estoy haciendo... ¿Tasas a favor o en contra en tasar en pesos? No, yo no taso en pesos. No, no, ya sé, pero... Lo que pasa es que el banco me exige que yo le haga el recibo en pesos, pero yo en el mismo recibo estoy poniendo que el dueño se reserva el derecho a terminar la operación siempre que se cumpla todo lo que pacta. Y un parrafito dice, esta operación es únicamente en dólar. Claro, bueno, pero eso... Y la dejan pasar... Otra pregunta que te quiero hacer. A ver. ¿Vos estás a favor de cambiar el mercado y pasar de dólares a pesos todo el mercado inmobiliario? Yo creo que es imposible. Esto viene desde 1978, que es lo que se implementó. Y me parece que en el interior, desde Rosario, muchos lugares del interior, lo han hecho, lo han logrado. Pero acá hay una enfermedad con el dólar, entonces no sé si se va a hacer posible. O sea, pero tu opinión, ¿pensás que más allá de que sea posible o no es posible, ¿te parece que es válido? No, sería bueno que saliéramos del peso como le ocurre a Brasil. Estaría bárbaro. Que pasáramos a tener las propiedades en pesos y en dólares. Que nos dedicáramos a nuestra moneda y no al dólar. Y eso pasa que... Brasil lo ha conseguido, pero uno no se... Y eso piensa que el mercado inmobiliario, que es el sector que asesora o intermedia con el dueño de la propiedad, no lo va a lograr porque el propietario no va a cambiar esa cultura. No va a cambiar ni al propietario ni a los colegas. A los colegas tampoco. Le gusta cobrar en dólares ni a los colegas. Yo creo que no... Estamos lejísimos. Estamos lejísimos. O sea que no hay una fuerza. ¿Puede haber una ley de eso? ¿Alguien puede decir una ley que diga a partir de ahora el mercado inmobiliario se tiene que marcar? Las leyes por sí no sirven para nada. Bueno, pero el gobierno puede. A nosotros en Capital nos impusieron una y nos mataron en Capital. Y quizá vayan por ustedes también, por eso fue lo de olivos y demás. O sea que hay... Un gobierno puede implementar una ley y cambiar la forma de pago. Sí, esa me parece que no. Es el único que puede cambiar. Parece que no porque tenés un gran ingreso de capitales en dólares que se los tenés que pagar en dólares. La le va cuando hay que garparla. No sé con qué la vamos a garpar. Claro. Yo, conociéndome como piensan los colegas me parece difícil. Yo siempre, el presidente del colegio, el que hizo, no sé el que era en ese momento el presidente del colegio de Rosario, yo le pregunté, ¿pero cómo hicieron ustedes para cambiar el tema del peso que en ese momento, viste, cuando vino el tema del Cepo y demás? Y yo le dije, mirá, yo soy una mujer fuerte en Rosario y yo tenía 400 propiedades y cuando cambiamos a esto hablé con todo el propietario y perdí 200 propiedades. Se me la sacaron de la venta. Pero bueno, el colegio se puso de acuerdo y esas 200 que me sacaron de la venta después me las dieron para alquilar. Bueno. Y a la larga, las 200 que me quedaron en pesos las vendí más rápido que las que vendía cuando estaban en dólares todas. Y me llené de mercadería para alquilar y para administrar. O sea que fue un impacto muy fuerte pero logramos vencer el mercado. Sí. Eso lo hizo el presidente del colegio de Rosario. Sí. Muy bien. ¿Cómo se llama? Muy bien. Yo me olvidé el nombre. Pero me acuerdo que le hice una nota y ellos lo intentaron y lo lograron. A mí me pasó lo siguiente. En las propiedades de zonas más bajas trabajé muchísimo en pesos. Porque era, digamos... ¿Cómo? ¿Dentro de tu zona? Dentro de mi zona. Si vos te corres para el fondo de Loma Hermosa, todo eso, ahí yo vendí en... No. Vendí en cosas en pesos, digamos, tomando algún parámetro con el dólar pero como había mucha gente que tenía pesos y no tenía dólares cuando fue el tema este de que no había los dólares fáciles para comprar, mucha gente aceptó vender en pesos. Pero vos fíjate, ¿te acordás? Vamos a retrotararnos a la época del tema del dólar del cepo. ¿Te acordás? Sí. Los desarrolladores pasaron a vender en pesos. Y nos dejaron a nosotros colgados con el usado en dólares. Sí, sí, me acuerdo. Y para nosotros fue un impacto muy grande porque ellos decidieron, ellos como dueños de edificios, porque Bacal que decía es el dueño de la propiedad, ellos decidieron vender en pesos, se pudieron de acuerdo y vendían en pesos cuando nosotros seguíamos viniendo en dólares. Entonces, ellos mantenían una lista de precios y a nosotros que en el usado picaba el dólar dos pesos y subía el precio y era un quilombo. Sí. O sea que a veces siempre estamos estamos atrás de tomar decisiones y de comprometernos con un cambio que más allá, hablamos de tecnología, hablamos de cambios específicos que para mí no puede haber un mercado de crédito en dólares, en pesos, con propiedades en dólares. Porque nos pasa lo que nos viene pasando hasta ahora. En una diferencia de dos pesos, no podemos firmar la propiedad, se nos cae la propiedad, nadie quiere poner la diferencia, el banco sale a prestar, pero a prestar más plata, no hay que tener la tela regala. Es un tema, viste, el mercado, somos el único país que tenemos créditos en pesos y vendemos en dólares, viste. Sí. Único, si no por lo bueno, si no por lo ridículo. Es ridículo. No, no, es una cuestión de cultura, además lleva mucho año. Cambiar, mirá, yo siempre he entendido que cambiar la mentalidad del inmobiliario, del empresario inmobiliario es muy difícil. Imaginate cambiarla en función de lograr establecer un nivel de decirle que no a los propietarios, o sea, decir que no es perderle una propia a la venta, porque el propietario dice, no, 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 yo vendo en dólares. Te voy a contar cómo fue cuando yo me inicié. El dueño vendía con el 10, el 20, el 30% y daba créditos. El mismo a 24, 36, 48, 60 el dueño con una tasa entre el 1,5% y el 3% y era hasta que llegó el año 78, tiempo de la dictadura y Martínez de Hoz, que cambiaron la moneda y pusieron el dólar. Vendíamos con créditos personales. tengo una pregunta de eso. Yo soy dueño, tengo una propiedad que compré para alquilarla que hoy no es rentable, ¿está? Y yo decido venderla y yo financiar mi propia propiedad con hipoteca a favor con el, no, con el, el uva, el uva más el 12, el uva más el 12, ¿algo me lo impide a mí vender de esta manera como propietario? ¿En pesos? ¿En pesos? Sí, sí, podrías hacerlo. Ahora, ¿qué haces si te mandan 3 pesos arriba del dólar? ¿Cómo, cómo? ¿Qué pasa cuando te manden 3 pesos arriba del dólar? No, yo vendí la propiedad, ya fijé precio, la vendí en pesos. Está bien, ¿qué te pasa a vos con la plata cuando no podés reponer la misma propiedad que vendiste? Este es el problema. Se quedó pensando. Por eso es que, por eso es que la gente no sale, dice, tenemos un cepo al revés. Hay dólares, pero estamos en cepado en precio en dólar. Pero ahora que tenemos el UBA que nos protege de la inflación, siempre yo pongo el 2 a más el UBA. Si yo te vendo a vos una propiedad 50 contados y 50 en pesos financiados en 4 años, pero te aplico el UBA, te aplico la inflación que me la aseguro, sea cual fuera, más el 12%, pero le gano el 12% anual. Hacé una pequeña estadística y te vas a dar cuenta de lo que te contesta. Hay que, al expropietario habré que hacer si se anima. Bueno, nos estamos viendo entonces. Vamos a enseñarles así como que se terminó el programa. Muy interesante la charla. Bueno, hoy se nos fue rapidísimo. La verdad que muchísimas gracias. Muchas gracias, la experiencia. Muchas gracias. Es bueno intercambiar ideas con alguien que tiene años en el mercado y que uno puede intercambiar. 42 años, ni más ni menos. Así que, bueno, muchas gracias, Constantino, por habernos visitado, por la torta, por el mate, que ahora me va a dar uno. En el programa no queda bien. No, no queda bien, ¿no? No, en este programa no. En el programa de Hernán Lirio, sí. Yo pongo un programa medio, ¿verdad que le está tomando mate? Bueno, pero el programa desarticulado. No, no queda bien. No es el programa de Voces y Mujeres que estamos así con las tres cámaras, así duro. No, bueno, pero es un programa de negocios, no se puede. Bueno, gracias, Nasa, por la operación técnica y bueno, Marce, nos vemos el próximo sábado a las 15 horas aquí en Jornadas Inmobiliarias con... Grupo Ponce. Hasta la próxima semana. Marcelo Ponce te espera con más Jornadas Inmobiliarias por Radio Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Comienzo de Espacio Publicity.